Mierda, alguien ha tenido que cerrar esa puerta No lo sé Pero lo he escuchado normal ¡Eh! ¡Aquí hay alguien más! ¡Es él! ¡Cogedlo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¿Vas a pagar por Lucas? ¿Jack Matt te sigue controlando? Guárdatelo para tu juicio, justo antes de que te corten la cabeza ¿Realmente cree que así es como va a terminar esto, teniente? La muerte de Lucas fue solo el comienzo ¿Admites que ordenas de matarlo? Amorén ¿Por qué te molesta su muerte? ¿No disfrutas de tu nuevo cargo? Nuevo estatus, nuevos retos, nuevas posibilidades No merezco un gracias por hacer esto posible Muy bonito Ahora basta de tonterías Espósalo, Hepat Me alegro de que finalmente te hayas unido a nosotros ¡Cállate, Juan! Ahora devuelve lo que me robaste Devuelve la llave, muchacho O moriréis todos ¡Joder! ¡Hepat! ¿Qué estáis esperando? ¡Matad! Vas a pagar por lo que has hecho Al mí me gusta fingir que es un puto Pero no es un adulto Solo un adorable muchacho ¡No! Este también está muerto Nos ha convertido en una jodida pasta ¡Ay, tú! Mira, por allí, alguien se mueve El jefe está en la fábrica, dándselo saber Oye, ¿le pasa algo extraño? ¡Joder! ¡Ah, bueno, gano! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi cabeza, me late ¿Qué me está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy en la fábrica de coches, cambio La llave, ¿quién es la llave del S ahí? Se acabó, Waltz Voy a por ti Se habrá bogeado, yo creo ¡Ay, ay, 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 ay! Vale 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 No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos a subir! ¡Hostia, hola! ¡Ese es el cabrón! ¡Está herido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está rápido! ¡No, no, no! ¡Vale! ¿Tienes ganas de morir hoy? ¡Oh! ¡No! 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 ¿Te le gano? Pero... ¡Uy! ¡Qué cojones te pasa! ¡Me muero de gana! ¡Herderme tu sangre! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Uff, yo creo que llego, eh. ¿Me la juego? Me caiga, me caiga, me caiga, me caiga, me hice popo, me hice popo. He de admitirlo, me hice mucho popo. No, 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 no. Termino, escapas. Eres uno de mis... qué curioso. Bien, antes de que te mate tendrás la oportunidad de presenciar algo espectacular. El círculo se cierra. Volvemos al principio. Y ahora serás testigo de un hito histórico. ¿Histórico? Teníamos cinco años. Torturabas a niños. Éramos unos críos. Eras parte de algo más grande. Gracias a mí sigues con vida. Eres más fuerte que otros. Especial. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Pero no tan fuerte como yo. Y las últimas palabras. ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Hermana? ¿Qué le has hecho a mí hermana? Taden, estás vivo. ¡Corre! ¡Está transformándome! Ah, ok. Ok. Creo, creo que está enfadado, ¿eh? Me da a mí. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¡Ah, ellamado! Pela Turbo, Pela Pela Turbo, Pela Turbo, Pela Turbo Pela Turbo, Pela Turbo Pela Turbo, Pela Turbo Pela Turbo, Pela Turbo 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 Pela Turbo